Y al viento las nuevas semillas Soy Mónica Alejandra Obregón Soy candidata a concejal suplente Estoy acompañando el proyecto de Juan Carlos Martínez Y yo lo voto Soy Juan Carlos Martínez Y quiero ser el próximo Intendente de Bolsón Acompaño el proyecto de Mauricio Macri Y en cada reciclón estoy como Juan Carlos Martínez, Intendente de Bolsón Estoy con vos Estoy con vos